Vecinos de la colonia Granja Ceres reportaron a la central de emergencia 066 el hallazgo de un cuerpo sobre la calle Diente de León y unos terrenos baldío, donde la gente que caminaba por el lugar notó un bulto extraño. Se trató de un par de bolsas negras localizadas sobre la prolongación Españita y Paseo de Jerez. Ahí encontramos un masculino, el cual se encontraba envuelto en plásticos negros, aparentemente son utilizados para guardar desechos. Policías municipales y ministeriales acordonaron la zona en busca de más indicios. Se trata de un masculino de aproximadamente 25 a 30 años, de tez morena clara, de estatura 1'64", complexión delgada, pelo corto, negro recortado de los lados. Y cuyas vestimentas es un pantalón de color beige, beige, perdón, beige, de vestir, un cinturón color café, una hebilla dorada, calcetines en color negro, chamarra en color café y una playera negra. Por el momento el cadáver permanece en calidad de desconocido. Juan Galán, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.